Esto creo que es una frase que yo también dije en su momento Dice Sor Organic Con YouTube hemos descubierto Que hay más gente dispuesta a escribir libros Que a leerlos Hay que diferenciar los que han hecho novelas Y los que sacan de contar su vida Me encanta este formato de hacer reflexiones previas Y ver un poco que estáis comentando Me parece súper interesante Es que entendemos por libro de YouTuber Dice Asderell La mayoría de los libros de YouTubers Están simplemente para ser comerciales No digo que sean malos Nevermind yo no te considero YouTuber sino divulgador Nevermind te quiero Creo que podemos matizar libro de YouTuber Como libros que han sido publicados Solo y exclusivamente por quien es el escritor Bueno, bueno, esto es un poco la reflexión Luego, efectivamente Luego yo creo que podremos llegar a algunos puntos Yo diría que ha cambiado No lo veis vosotros así Yo diría que ha cambiado la percepción de libro de YouTuber Hace Digamos que el boom de YouTube Fue en torno al 2012 Cuando ya se vio que esto era algo interesante Empezó a haber libros en torno al 2015 Y ahora ya muchos ya han parado Entonces yo creo que ha cambiado desde entonces El tema es que consideramos libro exactamente Porque hay ahí algún cuadernillo de viñetas Yo os lo digo porque aquí tengo dos cosas interesantes La primera es obviamente Esto es la calle de las mentiras Obvio Pero este fin de semana Entre rato y rato he estado leyendo esto ¿Conocéis esto? Es un cómic Taxus de Isaac Más conocido como lowlogio De Taxus he oído que es muy buenas críticas He leído A mí me ha gustado mucho Me gusta esto que dice También estos libros promueven la lectura independientemente de su calidad La distinción es que el libro de Miguel o cómics de Isaac No tiene ninguna relación con su trabajo de YouTube Otros que hacen una extensión de su lore temática A ver, a mí me pasó El 2015 yo, bueno, pues ya Entré en una librería Y de repente de un día para otro Observé que una de las secciones O sea, tenemos las secciones de siempre Aventura, que es donde voy yo Juvenil Que en juvenil te meten Desde cosas adolescentes Fantasía, ciencia ficción Te meten todo ahí Pero bueno Fantasía, ciencia ficción también es juvenil Por lo que sea Por mucho con esa fantasía A lo mejor Haya escenas de sexo gore Y si un relato es Esto es muy extraño Pero bueno, lo ponen en juvenil O sea, puede haber a lo mejor una orgía Mientras están destripando a alguien Que si son elfos lo ponen en juvenil Ahora bien Si son humanos y viven en Francia Entonces lo ponen en adulto Esto es una cosa que no entiendo Pero bueno Y entonces, entre todas estas secciones que había Resulta que había una sección Que no era ni aventuras Ni drama, ni histórico, ni nada Era youtubers Sección youtubers Obviamente esto es la propia editorial Que plantea las cosas tal y como va a vender más Y yo entiendo que la editorial ponía eso Para que el padre despistado entre en la librería Y sepa donde tiene que ir Le faltaba poner la sección Gilipolleces En plan Señor padre que quiere regalarle un libro a su niño Ese tío que está haciendo tontunas en youtube todo el día Que su hijo no para de darle arturra con eso Bueno, pues Ese tío que es imbécil Ha escrito un libro O se lo han escrito o algo No de vueltas por la librería Usted vaya directamente aquí No deja de ser un negocio Si no lo vendieran No escribiría nadie Entonces Así es más fácil de encontrar ¿Qué ha pasado? Y entonces en esa sección Te encontrabas desde Booktubers Gente que hacía críticas de libros Youtubers que habían escrito A lo mejor una guía de cómo editar vídeos Que oye Pues a lo mejor un youtuber sí es el indicado Porque si escribe de lo que sabe Pues está escribiendo una guía de cómo editar libros Unas reflexiones Unos comentarios graciosos Sobre lo que sea en particular Si es que es un youtuber de humor O youtubers que se habían puesto a escribir una novela Porque ellos creían que valían para novelistas Cuando efectivamente podían valerlo o no Y todo estaba metido ahí En sección youtubers Porque claro Tenías el libro troll De hecho por un adolescente O post adolescente Que era el Rubius Que era de cómo hacer bromas Al lado de Yo qué sé Jordi Wilde escribió uno Que era luces de guión O lo que sea Entonces Era raro Era raro porque es que no tenía ninguna coherencia A esa sección Creo que aquí ya tiene que haber una premisa Que es que para hacer Libros Pues tienes que leer Igual que para hacer Vídeos Tienes que haber visto vídeos Ahora hay muchos youtubers de divulgación Científico Que está sacando sus libros Pero yo creo que van a estar bien Porque Los youtubers que hacen contenido infantil Son los que más libros hacen Luego sacaron los cómics De Vegetta Si mal no recuerdo De Willyrex y demás Pero bueno Si su público es infantil Y crecieron mucho gracias a Minecraft Pues bueno A mí el que más me molesta Es Voldemort Que se cree que es mejor que nadie Y le dice Al editor Que no se toca su texto Y pues mira El libro de quien no debe ser nombrado Yo me lo encontré En una librería de segunda mano Esa misma librería de segunda mano Que os dije el otro día Que me encontré una mujer Buscando libros de autoayuda Que yo ya sabéis Que está buscando libros de autoayuda En una tienda de segunda mano Pues no habrán funcionado Encima la tía preguntando ¿Dónde están los libros de autoayuda? Ahí La librera Tendría que haberle dicho Búscate la vida Yo no te pienso ayudar No estás buscando libros de autoayuda Búscate la vida Que te jodan A mí déjame en paz Ayúdate a ti misma Y Y yo Ojeé páginas Pero Ojeé páginas No me lo leí O sea que Obviamente No voy a No Todo puede cambiar de opinión Pero sí que me di cuenta Que hacía falta una revisión A nivel de escribir Porque Había por cada párrafo De Tres o cuatro páginas Por cada párrafo Había Y no os exagero Dos Tres Cuatro Veces Puntos suspensivos Estaba mal escrito Estaba mal escrito Y eso lastra la historia La historia no sé si está bien O si está mal Hay mucha gente que decía Que Ese personaje era una especie de Alter ego Inspirado en el mismo Pero una versión más guay No tengo ni idea Esto no tengo ni idea Escribe como a mi marido Los whatsapps Con puntos suspensivos Esto pasa mucho A mí me pasaba mucho al principio Estaba mal escrito Y la trama no tengo ni idea Pero claro Para escribir una buena trama Tienes que estudiar guión O sea No estudiar Como tal Yendo a una academia Si no tienes que informarte Y llenarte De todo lo que puedas saber Sobre la teoría del guión Una buena corrección Y me llegó el mismo rumor Pero no tengo No sé hasta qué punto es cierto De que él no quería correcciones En plan Oye No Esto se saca así Y ya está Y es una falta de respeto Obviamente Hace el lector Pero es una pena Porque Una novela Mejora mucho A través de un lector Yo os digo La calle de las mentiras Ha pasado por varios lectores beta Y Algunos Son simplemente Gente allegada Que lee mucho Otros Son Críticos De literarios Otros dos Y Y luego ya Una última revisión Que yo me pagué Una persona que Y yo a todos Les decía Por favor Haz sangre O sea Cuanto más duro seas Mejor Porque yo no puedo sacar esto Y que esté mal Y luego aún así Saqué la novela Y aún así Había ratas Después de haberlo releído Cien Y ahí está Por más youtuber que sean Errores básicos De puntuación Deberían revisarlos Entonces La primera La primera Reflexión que hice Y dije Pues qué pena Qué pena Porque esto lastra La lectura Y no me puedo enterar De qué va esto Ahora bien Esto desencadenó Otra polémica Por mucho que tú seas Un tío que Haces vídeos en youtube Hay un editorial Que te está seleccionando A ti por encima De un lector Que a lo mejor Es un tío que Que no hace vídeos en youtube Y ese tiempo que tú Dedicas a hacer vídeos en youtube Lo dedica a leer Y esa persona A lo mejor Ese tiempo que no estás Haciendo un guión Para vídeos a youtube Lo dedica a escribir Y esa persona A lo mejor Es un escritor Excelente ¿Alguien conoce a Rosa Quintana? Que opine sobre esto Por favor Bueno Esto pasa mucho También Pues eso Todo el libro De Belén Esteban Todos los presidentes Del gobierno Del mundo Cuando dejan de ser presidentes Escriben un libro Sobre cómo ha sido Su presidencia También hubo Un gran descrédito Hacia los youtubers Desde el mundo literario Precisamente Por haber Apartado A los escritores Más tradicionales De hecho Aznar escribió Dios Y seguirá Porque Aznar no se calla Mucha gente Cogió asco A los youtubers Desde el mundo Tradicional De la literatura Porque claro Estaban un poco Ocupando un lugar Que nunca había estado Ahí antes Pero una editorial Por otra parte Lo que tiene que hacer Es vender libros Entonces Era difícil Seleccionar Y no quise Al principio No quise hacer un vídeo Hablando en mi canal De que había publicado Una novela Porque pensé Me lo van a relacionar Con el tema de YouTube Y ya Javier Miró Que ha escrito varios libros Y demás Me dijo Miguel no Con el potencial que tú tienes Tu canal de YouTube Es completamente diferente Haz promoción Tienes que hacer promoción En tu vida Entonces hice unos vídeos Un poco diferentes Que eran Relacionados un poco Que era La música perseguida Por los nazis Y los libros Perseguidos por los nazis Un poco la censura Cultural que había Durante el tercer Reich En Alemania Y de paso con eso Pues como se mencionaba En la novela Pues lo Abordé este tema Y fue bien Y luego ya Pues en cada vídeo Pues doy la turra Con el tema del vídeo Porque mucha gente Supo Desvincular esto Pero claro Yo decía Joder Me parece injusto Que a mí me mezclen Con el término YouTuber Porque la gente Identifica a YouTuber Con Challenge De voy a saltar A una piscina Voy a No sé Comer croissants Hasta vomitar Y yo no hago eso Te digo que Igual me vería Esos vídeos Pero Creo que lo conté Hace poco Ya no sé De lo que cuento Pero me vi un vídeo Hace poco De una influencer Estadounidense Vamos a llamarla Influencer Porque no sé Si influye A mí no me influye Pero bueno Que era un vídeo De 20 minutos En el que ella Pasaba un día Comiendo comida azul Y yo flipé Porque dije Hay comida azul Existe de eso Y luego pues eso Más tarde Media hora más tarde O yo que sé Cuánto más tarde Pues bueno Y 44 anuncios Más tarde Pues descubrí Que es colorante Me Eso Yo esos vídeos A veces me los veo Pero no los hago Y me meten En el mismo saco Con el término YouTuber Ahora mismo Estos días Con el tema de Andorra Se está viendo Muchísima inquina Hacia los YouTubers Y yo empecé a ver A Euronplay Por recomendación De mi hija Es que Euronplay Es muy gracioso Y me partía risa Claro Es muy gracioso Y creo que tiene un libro Comentando cosas así En plan cachondo Que es lo que hace él Claro Como escritora Me molesta eso Los que hacen vídeos Chorra y le dan Contratos de edición Sin siquiera Sin siquiera Sin siquiera tener Una historia Claro Si es un YouTuber Que va a hacer Un vídeo Relacionado Con El contenido Que hace Creo que Wismichu Si mal no recuerdo Hizo un vídeo Explicando Cómo hacer Buenos vídeos Y su edición Es buena Entonces Pues oye Pues por qué no Depende cómo hayas Empezado el camino Si eres un buen escritor Empezaste en YouTube Pues si empezaste en Minecraft Y escribes un libro Mira a mí me gusta Esta reflexión Que hace Nevermind No puedes pedir A un adolescente Que te lea Thomas Mann Depende el adolescente Por supuesto Pero bueno En términos generales Mejor empezar Por algo ligero Yo empecé leyendo Buffalo Bill Empecé leyendo Comics De Mortadero y Filemón Empecé leyendo Obviamente Hasta leer el Quijote Pues yo necesito Un proceso O sea Si a mí me ponen Toma Léete Cumbres borras cosas Con Diez años Me da una embolia O Truman Capote Tú imagínate Que te dan A ver Y luego también está El tema De los Escritores fantasma ¿No? Esta palabra tan fea Que es Un negro ¿No? Se sigue usando Yo creo que estamos Intentando no usarla ¿No? Tener un negro Como escritor Que es bastante Colaboradores Que hacen la mayor parte Del trabajo Ya Esto en el mundo De las editoriales Sí que existe Había Había un Un tío Un escritor de historia No me acuerdo ahora El nombre que era Pero el tío publicaba Como tres libros al año Entonces es una locura Encima tres libros de historia Entonces no 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 Pues eso No hay por dónde cogerlo A mí personalmente No me gustaría Pero bueno Si te reporta mucho dinero Y al editorial le da dinero Al final Es el propio público El que tiene que juzgar ¿No? A fin de cuentas Y yo por ejemplo También tenía miedo De 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 las críticas Que se Que se vierten En la web Tanto en Amazon Como en Como en Goodreads Porque puede pasar Que te venga Una oleada de hate Y te Destruyan El libro También Entonces tampoco Te compensa ser un youtuber Polémico O sacar un libro Que es una mierda Porque Porque si tú tienes Medio millón de seguidores Que de ese medio millón El 10% Ostras 50.000 personas Se van a leer El El libro Tú imagínate Que sacas una mierda Es que Te van a destrozar En las críticas Belén Esteban tiene un libro Correcto Sí Puede ser que ese sea Parte del 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 propósito Sacar dinero Crear un producto Intrascendente Y al final Bueno Tú te has sacado dinero Yo creo que en el caso De los youtubers Ha habido algunos Que han publicado Libros Y Han visto que es Demasiado jaleo Se ha conseguido un poco De dinero Y no han vuelto al tema Y ya está No lo sé Luego por ejemplo El de Jordi Wilde Yo no me lo he leído Pero creo que era Ciencia ficción Y a mí me consta Que Jordi Wilde Es un tío que lee Es un tío oculto Y Y Y entonces No he leído el libro Pero creo que era Creo que era De ciencia ficción E intuyo que si no Has sacado más Es porque Porque cuesta mucho Hacer un libro Y lleva muchísimo tiempo Y es una persona Que está hasta arriba Dijo que le llevó Mucho tiempo y esfuerzo Me lo creo Sí, sí A la universidad Sí Lo habéis leído No era malo Pero tampoco destacable Creo que Él jugaba muy a lo seguro También Habrá 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 que verse En una situación En la que sabes Que todo el mundo Te va a juzgar Y que El Y que este Que Jordi Wilde No es famoso Precisamente Por Por su contenido Literario O su contenido Relacionado con Campos culturales No No sé Como la historia El arte O No sé Y Y Y entonces Estoy convencido Que mucha gente Iría de huello A la primera cosa Que esté mal hecha A por él Y Es un miedo Es un miedo Muy razonable No me extraña Por más estilo que tengas Si no sabes qué decir Con las palabras No vale la pena Yo al final voy a eso ¿No? Ha habido casos Como conclusión De youtubers Que Han decidido Que el revisor Había que pegarle un tiro Que el revisor El El lector Al beta Y el alfa Y Y el fi Y Todos 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 los Todos los revisores Los ejecutan Y Y ya está Y han publicado Sin ningún tipo de revisión Pues entonces Pues si Si tu estilo Lastra la lectura Pues eso es una pena Luego Una vez Que Que tu estilo Esa es mi conclusión Independientemente De que seas youtuber O camarero Si Una vez pasado Un estilo Que se pueda leer Si tu tienes algo Que contar Pues bien Y ya es el propio público El que juzga Si la editorial Te ha metido ahí Pues porque vales Porque la editorial Ese día Se había fumado un canuto Y ha seleccionado Una persona random Y no Y ya está Y ha cogido Y se ha equivocado Como tantas otras veces O Si te han cogido Porque eres un youtuber Famoso Y ya está Y ya está Y ya está ¡Gracias!